Los datos de las encuestas favorecen a Joe Biden por más de 7 puntos a nivel nacional de acuerdo al promedio de RealClearPolitics. En estados clave como Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Arizona, Biden tendría una ventaja de más de 3%. Trump, por su parte, asegura que está por encima del ex vicepresidente demócrata en los estados decisivos y que lidera la preferencia en la votación anticipada en algunos de ellos. Las encuestas, sin embargo, son una fotografía de la que las campañas no se fían. Después de las elecciones aprendidas en 2016, explica el analista Robert Griffin. La única razón por la que existe incertidumbre respecto a la contienda en este momento, de alguna manera tiene que ver con la diferencia entre cómo va a ir el voto popular y cómo va a ir el colegio electoral. Se estima que solo un 3% de los votantes está indeciso en esta etapa de la contienda. Y la razón, según el experto Joshua Clinton, se debe a los antecedentes políticos de los dos candidatos. Cuando un presidente se presenta a la reelección, normalmente vemos esa elección como un referéndum sobre el presidente. Mientras que en 2016, el presidente Trump era en gran medida una incógnita. Ahora la gente tiene una buena idea de lo que él representa en términos de sus políticas y tipo de administración presidencial. Y lo mismo ocurre con el vicepresidente Biden. Entonces, no queda mucho para aprender sobre los candidatos. Más de 60 millones de estadounidenses ya han votado de manera anticipada, lo que marca un récord de participación en comparación con los comicios de 2016. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.